Hola, ¿cómo estás? Te soy el observador Luis Sosa y te doy la bienvenida a este nuevo video de 365 días de éxito. Antes de entrar de lleno con el tema que nos corresponde al día de hoy, de lo que te quiero platicar el día de hoy, quiero recordar cuál es la finalidad principal de esta serie de videos y es la de hacer conciencia de la velocidad a la que transcurre el tiempo. Darnos cuenta, cuando tú recibes un video como estos todos los días, es para recordarte justamente eso, que hoy tienes un día más que vale la pena aprovechar, que vale la pena esforzarse, trabajar para hacer de este día un día productivo y también hacer conciencia de que hoy es un día menos, de que este día nunca más va a volver y es importante entonces que lo aprovechemos, que les quedemos el máximo provecho y que nos sintamos al final del día que nos acercamos un poco más, al menos a la construcción de nuestras metas y nuestros sueños. Y bueno, por supuesto, aprovechar cada video para compartirte información de alto valor con conceptos, estrategias, metodologías, sistemas y demás. Todo aquello que en lo personal me ha funcionado, me sigue funcionando y que quiero compartir contigo para que también generes grandes resultados. Entonces, bueno, entrando de lleno al tema que nos corresponde al día de hoy y como es mi compromiso compartirte aquello que a mí en lo personal me ha funcionado, hoy quiero hablarte de el mercado en red, network marketing, multinivel o como tú lo hayas escuchado mencionar, hoy quiero hablarte de eso. ¿Por qué te voy a platicar hoy de multinivel? Te voy a platicar de este esquema de negocios porque parte de la serie de este video es hablar de emprendimiento, ¿cierto? Y desde mi punto de vista, el marketing multinivel es hoy por hoy quizá la mejor manera de emprender. ¿Por qué? Porque está al alcance de cualquier persona, literalmente cualquiera lo puede hacer, con una inversión realmente muy bajita, incluso las personas pueden comenzar a tiempo parcial, ¿ok? Y eventualmente generar muy buenos ingresos al grado de por qué no pensar en alcanzar la libertad financiera, ¿ok? Lo que yo te estoy compartiendo en este momento es desde la experiencia propia, a mí me cambió la vida y por eso hoy quiero hablarte de lo que es multinivel. No voy a intentar convencerte de que hagas multinivel, no es mi estilo. En cambio, lo que voy a hacer es tratar de explicar matemáticamente, ¿ok? Aritméticamente, ¿cómo es que funciona el multinivel? ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque muchas personas cuando nos hablaban, bueno, cuando nos hablan de este tipo de métodos de trabajo o de negocio, pensamos que es una estafa. Yo era uno de ellos, ¿ok? A mí me hablaban de multinivel, me invitaban a una presentación, etcétera, etcétera. Y cuando estaba ahí sentado frente a la persona que estaba hablando, simplemente pensaba, otra empresa más de esas, estafa, ¿verdad? O sea, entonces yo decía, bueno, ¿dónde estará el truco? O sea, ahí enfrente hay personas que dicen que ganan tal cantidad de dinero. Este, seguramente es mentira o hay un truco, ¿cierto? Y el día de mañana van a desaparecer, ¿ok? Entonces, yo hoy te voy a platicar cómo es la estructura matemática de una empresa de multinivel para que tú sepas cómo es que se genera el dinero y, en consecuencia, intentar juntos, ¿ok? De hecho, me adelanto en pedirte que compartas este video si crees que puede ayudar a otros a entender mejor cómo se manejan las empresas de redes de mercadeo o multinivel y así juntos podamos dejar un poco más claro a aquellas personas que se están perdiendo de una gran oportunidad. ¿Por qué razón? Por ignorancia, ¿ok? Porque realmente no es que la gente quiera hablar de multinivel, la gente que habla mal del multinivel, sino que simplemente ignoran el tema. Entonces, por eso me voy a enfocar a la parte matemática. Voy a dejar de lado el hecho de que puedes capacitarte, el hecho de que trabajas en equipo, el hecho de que normalmente tienes un mentor que te está acompañando, el hecho de que hay una compañía que te respalda, que tienen un producto o productos que ya están funcionando, que ya hicieron el trabajo por ti, que ya están empaquetados, que ya tienen estudios, que ya tienen testimonios, que ya tienen herramientas para compartir la oportunidad de negocio o el producto como tal, etc. O sea, me voy a brincar que ya hicieron un proceso administrativo, legal, que ya tienen un plan de compensación, que ya tienen personal trabajando en la parte corporativa. Me voy a quitar en este momento de todo eso, ¿ok? Porque todos esos son beneficios tremendos, ¿ok? Pero aquella persona que sigue pensando que es una estafa, que hay un truco, etc., etc., simplemente se está perdiendo de una grandísima oportunidad. Y el creer que es una estafa es porque no hemos entendido de dónde es que se generan esos ingresos, porque la gente gana tanto dinero, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Mira, toda compañía, todo producto, todo servicio, ¿ok? Tiene una estructura de costos, ¿ok? Es decir, vamos a hablar de un producto cualquiera, el que tú quieras, imagínate el que tú quieras, ¿ok? Evidentemente tiene un costo de fabricación, ¿cierto? La materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos, ¿ok? A eso, bueno, le sumamos los costos operativos, los gastos administrativos, etc., ¿cierto? Entonces, eso implica ya un costo de producción, ¿ok? Entonces, una vez que ya tiene el costo de producción, también vienen ahí, o hay que tomar en cuenta, para definir un precio de venta, hay que tomar en cuenta los gastos, ¿ok? De venta. Y hablando de gastos de venta, pues podemos mencionar las promociones, la publicidad, el marketing, comisiones, ¿cierto? El establecimiento de puntos de venta, los gastos propios operativos de esos puntos de venta, etc. Y, bueno, adicionalmente, la compañía busca generar una utilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que del precio de venta total que tú y yo estamos pagando por un producto cualquiera, pues viene ahí un porcentaje que tiene que ver con los gastos de venta. Normalmente, ese porcentaje es el porcentaje más alto, ¿ok? No sé, cualquier producto el que tú quieras, los dueños de la compañía, el consejo corporativo, tienen que diseñar una estrategia comercial para que finalmente el producto que están produciendo o comercializando llegue a las manos del cliente final. Y eso implica gastos, eso implica inversión, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen las compañías? Bueno, pues tienen que pagarle a las televisoras, tienen que pagarle a la radio, tienen que pagarle a las revistas, a los periódicos, etc., etc., para que esos productos lleguen al cliente final, ¿ok? Porque ¿de qué le serviría tener un súper producto o ofrecer un súper servicio si finalmente los clientes no sabemos de su producto, no nos enteramos que existe? Por lo tanto, no vamos y compramos esos productos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué esto suceda? Tiene que existir una cadena de intermediarios donde está un fabricante, luego hay, por ejemplo, distribuidores internacionales, distribuidores nacionales, regionales, locales, y todo esto también va encareciendo el costo del producto, ¿cierto? Entonces, hablamos de publicidad, hablamos de marketing, hablamos de medios masivos de comunicación, hablamos de cadenas de intermediarios, hablamos de comisiones a los vendedores, hablamos de gastos de transportación, de logística, etc., etc., y todo eso, pues finalmente, el cliente que compra el producto para uso final, somos quienes terminamos pagando todo ello. Y eso, yo te puedo compartir, que trabajé para una compañía, y bueno, de hecho hice mis prácticas en una compañía que comercializa, bueno, fabrica o produce pan a nivel mundial, ¿ok? Que tienen un osito, ¿ok? Yo estuve haciendo mis prácticas en esa compañía, y puedo decirte que por un producto por el que normalmente nosotros pagamos en la tienda, no sé, 10 pesos, ¿ok? Normalmente sale costando de la fábrica no más de 2 pesos 50 centavos, ya con ganancias para la compañía, ¿ok? Entonces estoy hablándote de más o menos un 75, un 70% destinado a los gastos que tienen que ver con la venta, ¿ok? Puede parecer justo o injusto, bueno, no es ni justo ni injusto, simplemente así funciona, ¿ok? Cuando tú eres dueño de un negocio, igualmente tienes que considerar cuáles van a ser tus esfuerzos relacionados a las ventas, tú tienes que hacer que el producto o tu servicio llegue al consumidor final, esa es la finalidad, valga la redundancia, o sea, nadie produce un producto, un bien, un servicio para que se quede ahí estancado, para que la gente ni se entere, ¿cierto? Entonces, el mayor esfuerzo y la mayor inversión normalmente vienen en los esfuerzos de venta, ¿por qué? Porque esa es la sangre de todos los negocios, un negocio que no vende, simplemente no es negocio, muere, ¿ok? Entonces, bueno, esto mismo sucede en las redes de mercado, igualito, ¿ok? Las empresas producen un producto, ofrecen servicios, ¿ok? Dependiendo del tipo de compañía de la que estemos hablando y lo que deciden hacer estas compañías es simplemente dejar de lado todos los medios de comunicación, todas las agencias de marketing, dejar de lado los gastos de logística, de transportación, o al menos gran parte de ello, ¿ok? ¿Para qué? Para que el producto terminado o el servicio llegue de manera directa al consumidor final a través de un distribuidor, ¿ok? A través de un solo distribuidor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que todo ese dinero que normalmente una compañía tendría que haber repartido en todo lo que ya mencioné anteriormente, lo va a repartir a quién? A las personas. ¿A qué personas? A aquellas personas que consumen los productos y los recomiendan y en base a la recomendación es como estos productos toman popularidad, en base a las recomendaciones como estos productos o servicios se dan a conocer, ¿ok? En base al boca a boca, en base a la recomendación uno a uno, en base a que tú ya la estás utilizando y lo recomiendas a alguien más, ese a alguien más, ese a otra persona más y entonces todo ese dinero se puede repartir a las personas que están promoviendo el uso, el consumo, la compra de estos productos, ¿ok? Si de todos modos las personas recomendamos cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Cuántas veces no has recomendado un buen médico, una buena estilista, un buen restaurante, una buena película, un buen libro? Y bueno, de esto, pues simplemente no recibimos ninguna paga, ¿cierto? Y la publicidad, mejor, la mejor publicidad que existe en el mundo es la recomendación boca a boca. No hay una publicidad más efectiva que la recomendación boca a boca. Entonces creo yo que vale la pena que nos paguen por recomendar. Bueno, en eso se basa el mercado en realidad. Entonces dije que te lo voy a explicar de manera aritmética. Te invito a que juntos hagamos una operación muy sencilla, ¿ok? Imagínate un producto o un grupo de productos por el que nosotros normalmente pagamos al mes dos mil pesos o dólares o digo, la moneda es lo que lo que menos importa en este momento. Lo que más importa es entender el concepto. Fíjate muy bien, imagínate un producto o grupo de productos por el que tú y yo pagamos normalmente dos mil pesos, ¿ok? Bueno, de esos dos mil la compañía, ¿ok? La compañía que está ofreciendo ese producto, ese servicio tiene en su estructura de costos una parte de ese precio de venta destinada a los gastos de venta, ¿cierto? Más o menos, normalmente es un 70%, 75%, un 50% aproximadamente. Así que vamos a irnos a un esquema conservador donde de cada dos mil pesos que tú y yo pagamos, mil, ¿ok? Son mil pesos, es decir, es un 50% lo que la compañía tiene destinado en esfuerzos de venta. Así que esos mil pesos de cada dos mil son los que se van a repartir en lugar de pagárselos a medios mesivos de comunicación, agencias de marketing, logística, publicidad, promociones, puntos de venta, comisiones a vendedores, etcétera, ¿ok? En lugar de eso, ¿qué va a pasar con estos mil pesos? Se van a repartir a las personas que usamos y promovemos el uso y el consumo de este producto. ¿Ok? Estoy hablando de un producto cualquiera, nada más para entender el concepto mercado en red. Ok, entonces, vamos a repartir mil. ¿Cómo se van a repartir? La compañía te dice, mira, por cada producto, ok, que tú recomiendes a alguien más y por cada, más bien, por cada dos mil pesos de compra que alguna persona a la que tú recomendaste, te vamos a pagar doscientos, ¿ok? pero esa persona lo puede recomendar a alguien más, ok, y tú también vas a ganar doscientos por esa recomendación. Esa persona lo va a recomendar con alguien más y tú también vas a ganar doscientos, ya llevamos seiscientos, ¿cierto? Esa persona lo puede recomendar con alguien más y también te vamos a pagar doscientos y esa persona con otra persona más y también te vamos a pagar doscientos, ¿ok? En suma ya tenemos mil, ¿cierto? Los mismos mil, los mismitos mil que una compañía tradicional hubiera tenido que repartir para hacer llegar ese producto o ese servicio a su cliente final, los mismos mil, ¿ok? ¿Por qué hago mucho énfasis en esto de los mismos mil? Porque de ahí sale el dinero, ¿ok? Porque las compañías de redes de mercadeo no son muy diferentes a las compañías tradicionales. La única diferencia en términos aritméticos, en términos financieros, ¿ok? En términos matemáticos, la única diferencia es que las compañías de redes de mercadeo han decidido repartir lo que igual hubieran tenido que repartir, pero a las personas, a la gente. Esa es la única diferencia. Nada más. Vamos más adelante. La compañía te dice, bueno, no únicamente puedes recomendarlo con una persona, puedes hacerlo con cualquier cantidad de personas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sacar las cuentas. ¿Qué pasa si tú recomiendas esto con tres personas? Esas tres personas con otras tres, ¿ok? Esas nueve con otras tres, esas veintisiete con otras tres, y esas ochenta y uno con otras tres, ¿ok? Vamos a sacar cuentas, vamos a sacarle ahí multiplicaciones, ¿cierto? tres por doscientos, nueve por doscientos, veintisiete por doscientos, bueno, ahí están todas las cuentas, ¿cierto? Vamos a sacar una sumatoria, y esa es la cantidad total que tú puedes generar, ¿ok? Esa es la cantidad total que tú puedes generar. Si esa cantidad ya estaba dispuesta a la empresa a repartirla de cualquier manera, pues, ¿qué mejor que te la pague a ti, ¿cierto? ¿Qué mejor que te la pague a ti? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el poder de la multiplicación exponencial, y aquí voy a entrar a la parte de por qué es que esta industria de redes de mercadeo es la industria que más millonarios ha generado en toda la historia. Ya quedamos claros que son los mismos mil, ¿cierto? Ya quedamos claros en eso. Ahora hablemos de multiplicación exponencial, ahora hablemos del poder que tiene este tipo de negocios para generar muy altos ingresos en poco tiempo en base al trabajo en equipo. Ya lo hicimos con tres personas, hagámoslo con cinco, cinco que invitan a cinco, ¿ok? Aquí en este momento está apareciendo tu pantalla, cinco que invitan a cinco, ¿ok? Estamos viendo la comparación de la suma de ingresos invitando a tres e invitando a cinco, ¿sí? ¿ok? Vamos más adelante, sigamos con el tema de la multiplicación exponencial, siete que invitan a siete, ¿ok? Bajo el mismo esquema, doscientos repartidos a cinco niveles, el mismo esquema, siete que invitan a siete, y vemos la comparación de la diferencia de la diferencia entre invitar a tres o invitar a siete. Ya estás entendiendo entonces el poder de la multiplicación exponencial, ¿cierto? Bueno, ahí le voy a parar. Simplemente te invito a que te hagas tus cuentas, ¿qué pasa si diez invitan a diez? Por ejemplo, tú solo es tus cuentas, yo no te lo voy a poner aquí, diez que invitan a diez. Eso, ¿ok? Eso que acabas de ver en este momento, si pausas el video y sacas tus cuentas, esa es la razón por la cual es la industria que más millonarios ha generado en todo el mundo, ¿ok? Esa es la razón por la cual miles de personas estamos volteando a ver el sistema de redes de mercadeo como la opción más viable para generar riqueza. Ahora, desde hace aproximadamente sesenta años ya existía este tipo de esquemas de negocio, ¿ok? Desde hace cincuenta, cuarenta años, treinta años, ya había millonarios de la industria de redes de mercadeo. Mi pregunta es, si en aquel entonces ya había personas lográndolo, ¿ok? En aquel entonces ya había personas lográndolo con lo que existía en ese momento, ¿ok? Haciendo llamadas telefónicas, presentaciones en vivo todo el tiempo, etcétera, etcétera. Yo te pregunto una cosa, ¿tú crees que en la era del internet, en la era de las redes sociales, cuando la comunicación es tan ágil, cuando es tan fácil hacer llegar un mensaje a cientos o miles de personas en cuestión de minutos o en cuestión de incluso segundos, incluso al mismo tiempo, ¿tú crees que hoy en día será más sencillo hacer redes de mercadeo a través de internet? Por supuesto que sí, ¿cierto? La forma tradicional de hacer redes de mercadeo sigue funcionando, sigue vigente y va a seguir por mucho tiempo porque finalmente es un negocio de personas, ¿cierto? Como cualquier otro negocio, los negocios en general se tienen que llevar a cabo entre personas, no hay más, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees entonces que en la... Pero bueno, hoy nos podemos apalancar de internet y hacer más con menos, ¿ok? Podemos aplicar, podemos aprovechar mucho más nuestro tiempo, podemos tener incluso sistemas trabajando para nosotros a través de internet en automático, aprovechando nuestro tiempo, podemos apalancarnos de las redes sociales, de videos, de autoresponder, de, bueno, muchas herramientas, ¿ok? Que son muy fáciles de utilizar y que están al alcance de todo el mundo en este momento, y podemos literalmente clonarnos, ¿ok? Es más, este video es un ejemplo, ¿cierto? Este video puede ser reproducido cualquier cantidad de veces y literalmente me estoy clonando, ¿ok? Entonces, ¿por qué te menciono todo esto? Porque si estos tres conceptos clave, tiempo, apalancamiento, duplicación, tú los aplicas en un negocio como lo que es redes de mercadeo, realmente puedes generar muy altos ingresos en un periodo de tiempo récord, ¿ok? Esto que te estoy compartiendo te lo comparto así de viva voz porque fue justamente lo que a mí me hizo alcanzar la libertad financiera, ¿ok? Entender cómo es que funcionan las redes de mercadeo y cómo es que puedo sacarle más provecho haciéndolo incluso a través de internet y de hecho, déjame decirte que hoy puedo generar ingresos desde mi casa, desde la playa, desde donde sea, desde cualquier lugar con acceso a internet, es más, incluso mientras estoy durmiendo, ¿ok? Apalancándome de un negocio de redes de mercadeo y haciéndolo a través de internet, ¿ok? Entonces, espero que con este video haya quedado claro cómo funcionan las redes de mercadeo, ¿ok? Espero que así haya sido, espero que te ayude para compartirlo con personas que de pronto te dicen no, yo no creo en eso, eso no funciona, eso es una estafa, etcétera, etcétera, espero que te sirva para que, bueno, ese mito quede completamente atrás, ¿ok? Numéricamente ya queda demostrado que no hay ninguna estafa, que no hay ningún truco, etcétera, etcétera, aún así, bueno, es importante tener cuidado con compañías insostenibles, ¿ok? De pronto puede haber esquemas de negocio que no son sostenibles en el tiempo y tienes que tener cuidado con ello, pero básicamente una empresa que maneja una estructura de costos como la que te acabo de mencionar, pues nunca vas a tener ningún problema porque es una empresa legal que te va a dar resultados, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, inclusive, si lo que a ti a veces te puede llegar a detener en cuestión de, uy, no, a mí no me gusta andar invitando amigos, familiares, ya lo intenté una vez, todo el mundo me dijo que no, etcétera, etcétera, déjame decirte que ya hay manera, ok, existen estrategias, sistemas que te ayuden a generar únicamente personas, prospectos realmente calificados y realmente interesados en generar negocios a través de esa oportunidad que tú les puedes llegar a ofrecer, ¿ok? Así que no te preocupes, eso ya no es problema, ¿ok? Mi invitación es a que te aventures en el mundo de las redes de mercadeo, mi invitación es a que aprendas porque no únicamente se trata de dinero sino que trae muchísimos beneficios adicionales al hacer redes de mercadeo, así que esa es mi invitación, ¿ok? Y bueno, por supuesto, ya para despedirme quiero invitarte a que le des me gusta a este video, a que me dejes tu comentario, a que lo compartas, a que te suscribas a mi canal de YouTube, ¿ok? Suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte, ¿ok? Y bueno, esta serie de información o más bien esta serie de videos se entregan todos los días a través de una lista de WhatsApp, entonces, si aún no eres parte de esa lista de WhatsApp, te invito a que lo seas, ¿cómo? En este momento está apareciendo aquí en tu pantalla un número telefónico, guardas un número telefónico como Luis Sosa, como 365 días de éxito, como 365, ponle como tú quieras, guárdalo, ¿ok? Y ya que lo guardes, manda un mensaje por WhatsApp, con los números 365 o 365, nombre y apellido, 365, nombre y apellido, y nosotros te agregamos a este grupo de WhatsApp para que recibas información de alto valor todos los días directamente a tu teléfono celular, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en la próxima, te mando un abrazo, mi nombre es Luis Sosa, Dios te bendiga, y recuerda que no son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias, hechas de manera constante y consistente, las que determinarán tu éxito. Te mando un abrazo, bendiciones. Bendiciones.